Se unen para transportarnos a otras realidades a través de conversatorios, coloquios y lecturas de poesía, donde artistas, escritores, cineastas y músicos llenan de conocimiento y emociones el Espacio Cultural San Lázaro. Sé parte de este encuentro literario, artístico y cultural. Todas las actividades son completamente gratis. Conoce el programa completo en www.diputados.gov.mx Espacio Cultural San Lázaro, Cámara, Arte y Cultura. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles por este medio este 20 de julio de 2021, día del bibliotecario de la bibliotecaria. Soy María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas de la Cámara de Diputados, y les agradezco mucho por acompañarnos a conmemorar por este conducto un día que se unen para transportarnos a otras realidades a través de conversatorios. Más que de un oficio, de una vocación y de una forma de vida. Hoy celebramos a las bibliotecarias y a los bibliotecarios y, por supuesto, a los grandes acervos y las bibliotecas, que son enormes racimos de conocimiento, sitios de posibilidades infinitas, y son también, pues, los lugares silenciosos, nobles, donde permanecen y prevalecen los brillos, la potencia de las mentes más destacadas de la humanidad. Todo esto nos ennoblece y nos recuerda la alcurnia de nuestra ascendencia humana. Y, bueno, hoy me da mucho gusto saludarles y enviar una afectuosa felicitación a todas las bibliotecarias y bibliotecarios, especialmente a los que trabajan, a los que viven, engarzan con su dedicación estas bibliotecas, la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, desde la cual hoy transmitimos, y la Biblioteca General del Congreso de la Unión. También, pues, por supuesto, extendemos una felicitación a todos los bibliotecarios y bibliotecarias de México y de múltiples instituciones con las cuales estos acervos tienen vínculos indelebles. Y, bueno, hoy nos da mucho gusto transmitir esta pequeña conmemoración para celebrar, para recordar la grandeza del libro y de las bibliotecas a través de la voz de grandes autores que escribieron grandes poemas que hoy queremos compartir con ustedes. Gracias a los equipos de las Bibliotecas Legislativa y General del Congreso de la Unión que hoy nos acompañan para llevar a cabo esta lectura. Les presento, en primer término, y agradezco mucho la presencia de la licenciada Carolina Alonso, coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados, quien nos hace el honor de abrir esta lectura de poemas. Bienvenida, licenciada Carolina Alonso. Gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Vázquez. Muchas felicidades a todas y a todos por su brillante y profesional labor. Mi reconocimiento sincero. Siempre decimos que los libros son nuestros compañeros, pero creo que este año, pues, más que nunca. Así que les mando un abrazo y gracias por la invitación. Bueno, empezaré con un poema de Jorge Luis Borges que se llama Mis Libros para dar inicio a esta lectura. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro de sienes grises y de grises ojos que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava, no sin alguna lógica amargura. Pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas que no saben quién soy, no en las que he escrito. Mejor así, las voces de los muertos me dirán para siempre. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, licenciada Carolina Alonso. Gracias por unirse a esta celebración. Gracias por sus palabras. Gracias, licenciada. Bien, pues ahora doy la palabra al maestro Fanny Ignacio Alvarado, quien es subdirector de bibliotecas. Gracias, maestro, por acompañarnos. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctora María Vázquez. Y bueno, continuando con la lectura de este gran pensador que dedicó toda su vida a los libros, toda su vida realmente, quisiera compartir con la lectura de este el guardián de los libros de Jorge Luis Borges. Ahí están los jardines, los templos y la justificación de los templos, la recta música y las rectas palabras, los 64 hexagramas, los ritos que son la única sabiduría que otorga el firmamento a los hombres, el decoro de aquel emperador cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo de suerte que los campos daban sus frutos y los torrentes respetaban sus márgenes, el unicornio herido que regresa para marcar el fin, las secretas leyes eternas, el concierto del orbe. Esas cosas o su memoria están en los libros que custodio en la torre. Los tártaros vinieron del norte, incrinados potros pequeños, aniquilaron los ejércitos que el Hijo del Cielo mandó para castigar su impiedad. Erigieron pirámides de fuego y cortaron gargantas, mataron al perverso y al justo, mataron al esclavo encandenado que vigila la puerta, usaron y olvidaron a las mujeres y siguieron al sur, inocentes como animales de presa, crueles como cuchillos. En el alba dudosa, el padre de mi padre salvó los libros. Aquí están, en la torre donde yazjo, recordando los días que fueron de otos, los ajenos y antiguos. En mis ojos no hay días, los anacales están muy altos y no los alcanzan mis años. Leguas de polvo y sueño cercan la torre. ¿A qué engañarme? La verdad es que nunca he sabido leer, pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado ya son lo mismo para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto. ¿Qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría y dibujé con aplicada mano los símbolos? Mi nombre es Hacin. Soy el que custodia los libros que acaso son los últimos, porque nada sabemos del imperio y del hijo del cielo. Allí están, en los altos anaqueles, cercanos y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros. Allí están los jardines, los templos. Muchas felicidades para todos los colegas bibliotecarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Juan Ignacio Alvarado y muchas felicidades también, porque usted es uno de los insignes bibliotecarios de estos sacerdos. Gracias. Doy ahora la palabra a Carmen Rodríguez Vieira, quien es asistente de la dirección de bibliotecas de la Cámara de Diputados. Y bueno, es un gran gusto que nos acompañe hoy en esta lectura también desde la Biblioteca Legislativa. Adelante, Carmen. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes y muchas felicidades a todos. Les voy a leer un poema de Rubén Darío, titulado El Libro. El libro es fuerza, es calor, es poder. Y ahí estuvo. Antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, Carmen es una de las colaboradoras que tienen más tiempo trabajando en estas bibliotecas y pues es un gran gusto que nos haya acompañado, aportado esta lectura también. Bien, ahora presento a Francisco Musiño, otro de los grandes bibliotecarios de estos acervos, especialmente de la Biblioteca Legislativa, a quien me da mucho gusto también darle la palabra y aprovecho para agradecer su constante apoyo a todos los eventos y a todos los emprendimientos de estas bibliotecas. Adelante, Francisco. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad que me dan el estar aquí compartiendo con mis compañeros de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General de la Cámara de Diputados. Es un honor y un orgullo pertenecer a esta institución y, sobre todo, saber que los bibliotecarios tenemos un gran compromiso más ahora en estos tiempos de pandemia. Tenemos que estar al día, a la vanguardia. Tenemos que tener una identidad muy, muy, muy precisa con el usuario, con las nuevas tecnologías. Y ahora yo les quiero compartir unas reflexiones que el gran escritor italiano Humberto Eco dejó y, pues, tan solo habría que revisar un tanto su bibliografía que tiene, una infinidad de libros que escribió y que nos dejó como legado y para que nosotros disfruten de la lectura y, sobre todo, de las contemplaciones y las visiones que él tenía como escritor, como filósofo, como lingüista, como semiólogo. Es importante que nosotros tengamos una disposición para escuchar este tipo de reflexiones. Muchas gracias. Y dice la primera. La lectura propiamente lo que te hace es, dice lo siguiente. Leer no te hace necesariamente mejor persona, pero te hace ser libre. Es muy importante eso para nosotros hoy en día. Los libros se respetan usándolos, no dejándolos en paz. También nos dice, los libros son esta clase de instrumentos que, una vez inventados, no pudieron ser mejorados, simplemente son buenos. Los libros son los libros, como el martillo, el cuchillo, la cuchara o la tijera. También nos dice acerca de los mismos libros. Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para que sean sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Es muy, muy importante eso. Y también nos dice, tristemente, que el mundo está lleno de libros preciosos, pero que nadie lee. Haciendo, ahora sí que, una reflexión profunda, como nos dijo Miguel de Cervantes Saavedra, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, también les invito a ustedes a que busquemos nuestros autores mexicanos que leamos y que compartamos lo más que se pueda para poder nosotros también liberar las emociones y tener un oasis de calma en medio de esta incertidumbre que nos mantiene dentro de nuestros hogares. Y a la distancia les mando un gran saludo a todos. Cuídense mucho y la verdad es un placer verlos y compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Qué buena selección, qué buena selección han hecho todos de sus lecturas. La herencia a Humberto Eco, sin duda, es muy enriquecedora. Gracias. Presento ahora a dos queridas colegas de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Me da muchísimo gusto verlas por aquí. Ya tenía muchos ni siquiera por este medio verlas, me da mucho saber que están bien. Y bueno, les envío también una afectuosa felicitación y un abrazo. Presento en primer término a Jacinta Cruz Chávez. Qué gusto, Jaci, que nos acompañe esta tarde. Adelante, tiene la palabra. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues yo les agradezco que, o le agradezco también al universo, que justo en esta pandemia tengamos estas, este adelanto tecnológico y que a través de él podamos hacer maravillas. Esto es hablar de algo que tiene milenios, un libro, un rollo, una piedra. En todo se ha dejado escritura. Entonces, es un privilegio estar en estos momentos con ustedes, con personas tan preparadas en la materia. A la licenciada Carolina, un gran abrazo en nombre de mis compañeros de la Biblioteca Tacuba. Muchas gracias a todos. Pues, Don Libro está helado, de Gloria Fuentes. Estaba el señor Don Libro, sentadito en su sillón, con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro, aburrido en su sillón, esperando a quien lo viera, algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierra y mares, de historia y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro, tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos, y el libro entró en calor. Muchas gracias. A todos, un abrazo y mi felicitación por este día tan grandioso del Día del Bibliotecario. Muchas gracias, Jacinta. Me presento ahora a Laura Solorzano Chávez, quien reitero que me da mucho gusto ver por aquí también. Adelante, Laura. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Un gran abrazo. Gracias por invitarnos a esta reunión. Yo les voy a decir un poema de Juan Ramón Jiménez. Se titula Quisiera que mi libro. Quisiera que mi libro fuese, como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él, se diera en cada instante, todo, con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez, quitaran ni pusieran en canto a su hermosura inmensa. Tema, temblor, relumbre, música, presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón, del libro puro. Este es tomado del libro Piedras y Cielo, de 1917 a 1918. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Laura. Un abrazo también. Y bueno, pues, abrimos el micrófono. Veo que están algunos colegas aquí conectados. Si alguno quiere decir unas palabras, quiere leer un poema, con mucho gusto, este es el momento. Antes de concluir esta breve conmemoración. Bueno, me parece que ya nadie más quiere participar. Entonces, yo les voy a compartir un poema para concluir. Se titula La Biblioteca. Y es de Roberto Cuarroz, como les había comentado hace unos instantes. Y, pues, creo que describe estos entornos en los cuales los bibliotecarios llevan a cabo su noble labor. La Biblioteca. La Biblioteca. El aire es allí diferente. Está erizado todo por una corriente que no viene de este o aquel texto, sino que los enlaza a todos como un círculo mágico. El silencio es allí diferente. Todo el amor reunido. Todo el miedo reunido. Todo el pensar reunido. Casi toda la muerte. Casi toda la vida. Y, además, todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente. Hay que aprender a oírlo como se oye una música sin ningún instrumento. Algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero, más allá de la memoria, los signos que la imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es el lugar que espera. Tal vez sea la espera de todos los hombres, que también los hombres son allí diferentes, las mujeres. O, tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse. Pero, de alguna otra forma, en algún otro mundo, alguien parecido a los hombres. Pero los hombres y las mujeres ya no existan. O, tal vez sea tan solo la espera de que todos los libros se abran, de repente, como una metafísica consigna y se haga de golpe la suma de toda la lectura. Ese encuentro mayor que quizás salve al hombre, mujer. Pero, sobre todo, la biblioteca es una espera que va más allá de letra, más allá de abismo. Espera concentrada de acabar con la espera. De ser más que la espera. De ser más que los libros. De ser más que el amor. Bien, pues, hasta aquí el poema de Roberto Cuarrós. Hasta aquí esta lectura de poemas que nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes de esta manera virtual desde la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y también en conjunto con la Biblioteca General del Congreso de la Mundo. Nos despedimos invitándoles a participar, celebrando este día, todos los días, al libro, a las bibliotecas, a los bibliotecarios, a las bibliotecarias, porque son quienes avivan el fuego y la luz de esta gran hoguera de conocimiento que nos, que está aquí, viva, para calentar el frío de la incertidumbre, desaparecer las sombras de la ignorancia, estos grandes espacios, oasis, que son las bibliotecas, vivos, latentes, para iluminar cualquier océano de inquietud. Feliz día del bibliotecario a quienes tienen el noble oficio de llevar a los libros en el corazón y en la vida. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Como siempre, buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco mucho, buenas tardes, cuídense mucho. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades, gracias. Gracias a todos. Las letras saltan de los libros y aterrizan en nuestros oídos. En un lugar donde las leyes, la literatura y el arte se unen para transportarnos a otras realidades a través de conversatorios, coloquios y lecturas de poesía. Donde artistas, escritores, cineastas y músicos llenan de conocimiento y emociones el Espacio Cultural San Lázaro. Sé parte de este encuentro literario, artístico y cultural. Todas las actividades son completamente gratis. Conoce el programa completo en www.diputados.gov.mx Espacio Cultural San Lázaro. Cámara, Arte y Cultura. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.